Buen día para todos, sean bienvenidos a este boletín informativo preparado por la revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Sergio Nicolás Ortiz, hoy es viernes 28 de enero y estas son las principales noticias del día. España dejó de aplicar desde este jueves las restricciones temporales de viajes, no esenciales a causa de la pandemia, por coronavirus. Esto para viajeros residentes en Colombia, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. El boletín oficial del Estado publicó una orden del Ministerio de Interior tras la recomendación de la Unión Europea. También se levantan las restricciones a los residentes en China, Canadá, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. En otras noticias, bañistas en Río de Janeiro escapan de la ola de calor en medio del aumento de casos de COVID-19. Miles de bañistas disfrutan de la playa de Ipanema en Río de Janeiro en medio de una ola de calor que alcanza casi los 40 grados y aumenta los casos de COVID-19 tras la llegada de la variante altamente contagiosa Omicron. Por otra parte, llegan a 86% de la ocupación de camas UCI en Cali, Colombia. Aunque la positividad ha disminuido, en los últimos días en la capital del Valle se ha registrado que las muertes han aumentado conforme avanza el cuarto pico de contagios en todo el país. Y en Puerto Rico, expertos recomiendan a mujeres embarazadas vacunarse contra el COVID-19. Aunque las hospitalizaciones por este virus siguen bajando en la isla, la cantidad de embarazadas contagiadas con el virus que acuden a las instalaciones médicas mantienen en alerta a los profesionales de la salud. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacuna contra el COVID-19 a personas que estantes en periodo de lactancia y para quienes están intentando quedar embarazadas o que podrían estarlo en el futuro. Y una milagrosa atención médica se dio a orillas del río Orinoco en Venezuela. En el patio de una casa cubierto con un techo de lata, una indígena venezolana de 17 años descansa en una hamaca desgastada mientras la enfermera del pueblo carga a su bebé, que dio a luz recientemente en el suelo. Carmen acaba de atender el parto de una joven indígena venezolana que dio a luz a su bebé en el suelo. Esta enfermera está a cargo del ambulatorio La Milagrosa, que presta atención médica en el caserío Chaviripa, ubicado en la región amazónica del estado Bolívar al sur de Venezuela. El lugar tiene 270 habitantes, 180 de ellos indígenas de la etnia Ñepá. Porque no son las condiciones para atender un parto, pues imagínense, en un chinchorro, que lo que tenemos es la tierra, no hay nada higiénico, no hay un agua limpia, no hay nada. Resulta complicado moverse por esta zona agrícola conocida como Puente Maniapure. Aquí viven unas 10.000 personas en pobreza extrema y con acceso a la salud muy limitado. Lo que pasa aquí es que la gran mayoría de personas no tienen cómo trasladarse y las distancias son bastante largas aquí en el llano. El único hospital cercano está en Caicara, a casi dos horas en auto de Chaviripa, donde no hay teléfono ni radio, por lo que se tiene que enviar a mensajeros para pedir asistencia. La fundación Maniapure, que maneja el ambulatorio La Milagrosa, tiene 25 años. El cardiólogo Tomás Anabria, uno de sus fundadores, comenzó a visitar la zona en la década de 1960 para acampar siendo un estudiante de medicina. Cada día reciben entre 50 y 100 pacientes que vienen de remotas comunidades a cientos de kilómetros. Un 40% son indígenas. Y el día de mañana la revista de medicina y salud pública estará acompañando a la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología, donde sus integrantes estarán informando acerca de actividades educativas, preventivas y sobre la importancia de los cuidados para evitar la diabetes. Nos estarán acompañando el Dr. José García Mateo, presidente, y la Dra. Leticia Hernández, presidenta entrante. Hasta aquí este boletín informativo. Recuerden que nos vemos mañana a esta misma hora con más noticias de salud, de ciencia y medicina en Puerto Rico, en el Caribe y en el mundo. Feliz tarde para todos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Boletín informativo MSP